Ahora hay una situación inestable en todo el mundo y la gente está buscando dónde invertir su dinero. En este sentido, están creciendo una gran cantidad de proyectos que ofrecen contribuir a su proyecto y multiplicar su dinero. Pero no todos los equipos resultan ser conscientes. Y para prevenir la pérdida de su dinero, yo realizo revisiones de los proyectos que realmente valen la pena. Mi nombre es Diego Toro. Toro porque siempre estoy buscando una gran corrida de toros. Cliver Minu, este es un token basado en la comunidad que te pone en primer lugar y abre un nuevo mundo en el mundo de las criptomonedas y los tokens. Este token brinda a los usuarios la oportunidad de quemar tokens automáticamente para mantener su volatilidad en un mercado que es increíblemente inestable. Y esto le brinda el poder de controlar el flujo de sus tokens dentro de la comunidad. Tenga en cuenta que desde arriba vemos el precio del token de cara al futuro. Diré que crece a partir de cada transacción. Recordémoslo ahora y comparemos cómo cambiará más adelante. Para mayor claridad, introduzcamos, por ejemplo, 10 BUSD y veamos cuántos tokens podemos comprar por esa cantidad. Al final del video, lo comprobaremos de nuevo. Presta atención a las monedas disponibles. Me gusta que hay tantas. Cliver Minu tiene muchas ventajas y te contaré las principales. Cliver Minu ha verificado en Trust Wallet. Es realmente una buena marca porque ser verificado en Trust Wallet aporta más confianza hacia el proyecto. No todos los proyectos se verificarán en Trust Wallet debido a sus reglas y regulaciones. Pero Cliver Minu hace posible la tarea imposible. Podemos comprar a través de Metamask Wallet y también podemos encontrar en el sitio web. Es conveniente. Revisado en Trustpilot y tiene una buena calificación allí. Este es un excelente indicador. Si importa, trasera en el contrato de Cliver Minu y múltiples firmas de auditoría principales confirmaron esto mediante sus informes de auditoría. Sin duda, tal número de inspecciones aprobadas se inspira confianza. Para que pueda familiarizarse con ellos personalmente, le dejaré enlaces en la descripción. Tenga en cuenta que todos ellos están en los sitios web oficiales. ¿Cómo funciona IMO Buy? Los desarrolladores investigaron un poco sobre las ventas de tokens anteriores y descubrieron que en el 2016 hubo una ICO. En 2019 hubo IEO. Y en 2021 hubo una venta de IDEIGO, oferta inicial de juegos. Por lo que decidieron realizar una venta de IMO, oferta inicial de EMI. Y en su lugar. Es una nueva revolución en criptografía. Mientras que en la venta de la OMI, si alguien compra 100 tokens Cliver Minu, significa que el comprador obtendrá 100 tokens Cliver Minu. Y al mismo tiempo, se enviarán 100 tokens Cliver Minu a la billetera en llamas automáticamente para hacer que esto aumente la escasez de sus tokens y empuje el precio hasta arriba. Cliver Minu tiene un suministro de tokens de 1 billón, que es bajo en comparación con los tokens Meme e Inu anteriores. La primera venta de IMO comenzó con un precio de 0.00000001. Y el fundador compró el 13% del suministro total el día del lanzamiento. Y agregó 13.000 USDT al fondo de liquidez. Así que compré un 13% de tokens enviado a la billetera BURN. De nuevo, el fundador compró otro 10% del suministro total con un precio de 0.0000001. Y agregó 100.000 USDT al fondo de liquidez. Y compró un 10% de tokens y otro 10% de los tokens que fueron enviados a la billetera BURN. Así que hasta ahora, el fundador compra casi el 23%. Para poner este token completamente en manos de la comunidad, el administrador transfirió los tokens comprados a Dead Wallet. Este proceso hizo que el suministro llegara al 54%, donde el 23% comprado y el mismo se queman con éxito. Por lo tanto, el total del 46% del suministro total se ha enviado a la billetera en llamas para estabilizar el precio y la liquidez del token. Después de la finalización de la venta de la OMI, el resto del token completo se enviará automáticamente a la billetera BURN. De modo que el administrador no pueda tomar el control de los tokens sobrantes, lo que provocará que el precio cambie. La esencia del proyecto es que cada usuario debe obtener beneficios de hasta el 1000%, desde el primer usuario hasta el último usuario. Por lo tanto, dará un 1000% de rentabilidad y una nueva experiencia a todos con este token. Están dando una comisión de referencia del 10%, nivel 1, 6%, nivel 2, 4%. Los usuarios son elegibles para aprovechar los ingresos por referencias incluso sin compra. Puede usar su enlace de referencia para obtener comisiones de nivel de inmediato. La noticia sobre el lanzamiento del token se publicó en los sitios más famosos de las criptoindustrias, lo que sin duda es un gran impulso para el proyecto y le da un buen impulso en los posibles titulares. Además, habla de su fiabilidad y reconocibilidad. Solo mira, hay artículos literalmente en todas partes. Y finalmente, comparemos el precio. Inmediatamente veremos que el precio ha aumentado y la cantidad de tokens comprados por 10 a o disminuido. Imagínese que al comprar un token, su precio aumenta en su billetera a partir de cualquier transacción de cada usuario. Creo que simplemente increíble. Asegúrate de unirte a las redes sociales del proyecto para estar al tanto de todas las novedades. Estos chicos tienen grandes planes para el futuro, con los que están felices de compartir. Yo creo que la información que les di fue suficiente para obtener una opinión personal sobre si vale la pena invertir en él u omitir este proyecto. Así que eso fue un toro. No olvides suscribirte a mi canal y adiós.